Soy de los que cumplen con la vida y respetan todas sus reglas Los que luchan por sus sueños en busca de mil promesas Soy rapero con proeza o con malas experiencias Yo soy sacrificio, disciplina, lo que ustedes quieran Soy devoto, a veces egoísta, no soy artista Soy idiota, encarcelado con fines de mala vista No tengo salida con mis temas, soy detallista Tacho, escribo y pierdo el ritmo por ser tan perfeccionista Mi cabeza ya tiene problemas, me da caqueca Tengo 25 años y parece que envejeciera Mi salud mental por ver la realidad me da tristeza Que la rabia me corroe por dentro por ver tanta mierda No voy a hacer lo que esperabas Trato que la fama y no fue nada Trato de encontrar esas palabras que me escriban Aunque busco no es oferta ni demanda De niño lo único que me importaba Que el piso le con todas mis palabras Cosas de cada pita sin pagarlas Que no importa lo que digan Escribilo, que me den la gana Soy de los que tienen religión y se aferran A un ser divino que la fe mueve montañas Y todo tiene sentido Quien valora a su familia, a su patria y a sus amigos Soy el chico que da orgullo y el padre enorgullecido Amor de tu pareja y el fracaso que te han tendido Todas las desilusiones y logros que has obtenido Los abrazos y caricias, perdón bien merecido La impotencia de llorar la muerte de algún ser querido Soy lo que han intentado y siguen luchando Por lo que dan y no vean resultados Soy un obrero buscando trabajo Por la pobreza llamando al Estado Soy el coraje de un padre deudado La resistencia de un niño golpeado Por femicidios y casos guardados Por las mentiras o por ignorados Soy el rechazo y asesinato Soy la verdad que intentan apagarlos Soy el culpable dictando maldados Soy el comarde mandando soldados La corrupción de un gobierno tirano Soy lo que dije porque lo he notado La presenciado aquí todos los años Y ahora es momento de actuar y contarlo No voy a hacer lo que esperaba Ya toqué la fama y no fue nada Trato de encontrar esas palabras Que describan lo que buscan No es oferta ni demanda De mí ni lo único que me importaba Y que soné con todas mis palabras Y que se hace cada pista sin pagarlas Que no importa lo que digan Escribir lo que me den la gana No voy a hacer lo que esperabas Ya toqué la fama y no fue nada Trato de encontrar esas palabras Que describan lo que buscan No es oferta ni demanda De mí ni lo único que me importaba Y que soné con todas mis palabras Y que se hace cada pista sin pagarlas Que no importa lo que digan Escribir lo que me den la gana Una gana Gracias.